Ahorita la cristiandad, sobre todo en las redes sociales, está polarizada, el famoso la Navidad es pagana y hablan y hablan y dicen y que el árbol y que las luces y que esto y que aquello y que el otro, lo cual hermanos es una verdadera falacia y una mentira, que es el árbol de la Navidad, es una creación de Dios, un árbol no puede ser pagano, arbolito conviértete, pues no, porque no tiene vida, entonces cómo va a ser pagano, me explico que la celebración es pagana, si para ti es pagana, adiós Grinch, que te vaya muy bien y ahorita te voy a dar varias razones por las cuales debes celebrar la Navidad, si no la celebras no has captado, no te ha amanecido, no has entendido el real mensaje de la salvación. Ahora estamos en dos extremos, hay unos canales en televisión que tienen jornadas de puras series navideñas, no sé si las han visto, jamás hablan de Jesús, Disney, porque así dice Super Holly, Disney, todas sus especiales de Navidad jamás hablan de Jesús, ni una. Nuestras autoridades que ven a encender el arbolito y todo eso, el ausente es el autor del cumpleaños, increíble, increíble, no es así, no es así, el verdadero sentido de la Navidad, lo dice la Palabra de Dios, oía ayer un hermano que decía, el verdadero significado de la Navidad es Dios nos trajo salvación, ese es el sentido de la Navidad, si no lo celebras no has entendido lo que es la salvación. Ahora, ese es un extremo, hay de celebrar a celebrar, hay quien lo celebra tomando, haciendo puro relajo como pretexto de fiesta, ese es otro extremo, que también todos los extremos son malos. Entonces, hoy 25 de diciembre, pues no, Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿para qué nos hacemos patos? Es el puro pretexto. Y ya les había explicado que hay personas que no saben el día de su nacimiento y no, por eso no se les celebra, claro que sí se les celebra y efectivamente antes era el 6 de enero, pero se dieron los cambios, etcétera y ya caímos al 25 de diciembre, pues tomémoslo. Ahora, es el momento en el que la gente está más receptiva al Evangelio, ¿por qué? Sí, porque les dices Feliz Navidad y nadie te va a decir no. Entonces, tú les dices, ¿pero sabes lo que significa la Navidad? No, pues tampoco, yo te explico lo que es la Navidad. Y es curioso, que celebramos que nació un niño, pero que ese niño creció, hizo su ministerio y ya no le hacemos caso. Por eso la Navidad no debe ser un día, debe ser diario, diario, diario. Ok, Cristo nació una vez como nosotros, en carne, así me refiero. Y entonces, Él llevó una vida aquí en la Tierra con un propósito y es lo que me gustaría que hoy, hoy pudiéramos platicar de esto. Y el título, el título del mensaje es, ¿no se ve ahí? No, ¿verdad? Ahí está. Navidad, una expresión, expresión de amor, de amor. Otro extremo son los predicadores que dicen, Dios no nos ama, Dios está en contra, Dios está enojado, no, somos enemigos de Dios, sí, pero no por eso, no te ama. ¿Me explico? Voy a dar un ejemplo que solamente los papás y los niños con una mascota lo van a entender. ¿Sale? ¿Listos papás? De lo que es el amor. Resulta que tu hijo ese día se levanta y no te obedece. Eso es muy raro, pero pasa. Tú le dices, tiende tu cama y no la hace. Haz la tarea y no la hace. Y tú, abnegada mujer o papá, tranquilamente le dices, no hay problema, hijo, entiendo tu situación por la cual estás viviendo. ¿Verdad? Tampoco pasa. Y así todo el día, toda la mañana, no hace lo que tú le dijiste. Llega la hora de la comida. Al niño lo odias en ese momento. No lo quieres ni ver. Pero llega la hora de la comida, se sienta a la mesa y seguramente no le das de comer. Ay, si hay mamás así, no han entendido la gracia. La verdad, papás, mamás, ¿le dan de comer al niño? La verdad, ¿se lo merecen? No se lo merecen, no se lo merecen por su desobediencia, por sus caprichos, por todo eso, no se lo merecen. Sin embargo, papás, si hay algo que nos duele a nosotros es que un niño sufra. Ay, mi hijito, cómo va a sufrir, ay, tiene frío, ay, la sopita. Y entonces ejercemos un acto de amor, un acto de gracia. ¿Se lo merecen? No. Y además el chamaco o la chamaca sigue así todo el día. Llega la hora de la cena y se sientan a comer. Y como son bien acomedidos, ponen los platos, luego lavan los trastos, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo estamos ejerciendo gracia diario con estos chamacos? Esto los niños, los jóvenes no lo van a entender. Lo van a entender cuando tienen un perro. Tienen un perro. ¿Por qué? Porque hay el perrito por aquí, por allá y este, hizo sus gracias y le van a dar de comer al perrito, ¿sí o no? Te mordió tu celular, te mordió esto, le pegas pum, pum y ahí va el perrito. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a dar de comer? Sí. Acto de gracia. ¿Ya vieron? Muy bien. Creo que es el mejor ejemplo que puedo dar acerca de lo que hizo Jesucristo al venir aquí a la tierra. ¿Merecíamos que viniera? No. Somos una generación maligna y perversa. Todo pensamiento de nuestro corazón es de continuo, solamente el mal. ¿Se acuerdan que eso pasó con Noé y su generación? No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Dios nos ama. ¿Te ama porque eres bueno? No. ¿Te ama porque haces tu quehacer? No. Y quiero que les quede muy claro esto. ¿Saben por qué nos ama? Porque la esencia de Dios es el amor, amor. Luego como cristianos tenemos ciertos pensamientos equivocados que decimos, si leo la Biblia, Dios me va a amar más. Si me congrego, Dios me va a amar más. Si oro, Dios me va a amar más. ¿Y saben qué? No es cierto. Dios no utiliza amuletos o recompensas para con nosotros, porque la esencia de Dios es amor. Entonces la Navidad es una expresión de amor. Ya conocemos los relatos, de hecho ya hasta los cantamos. Cristo vino de una manera sobrenatural aquí a la tierra. Su llegada aquí al mundo partió el calendario en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos de nosotros, nuestras vidas han sido transformadas gracias a Cristo. Nuestra manera de vivir, nuestros deseos, nuestros pensamientos, si los llevamos cautivos a Cristo, Él nos va a ayudar en cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué eres bueno y bonito? No, porque nos ama. Somos de lo peor, sí, pero Dios nos ama sin ninguna condición. Y Él quiere que entendamos ese amor expuesto en la Escritura de post-navideño, ¿sí? O sea, después de la Navidad, no como los de F, post-navideño, no, sino post-no, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a ver únicamente dos pasajes, en donde vamos a ver la expresión del amor de Dios hacia nosotros, que debemos de tener muy claro para nosotros tener la Navidad en un alto, en un alto concepto. Los villancicos, ¿a poco no hermosos que son? La cantata que tuvimos, a muchos nos recuerdan nuestro, cuando éramos jóvenes. Y es una sensación muy bonita escuchar todos y cada uno de los cánticos. Pues todos, todo debe de girar y centrarse en Cristo. Entonces podemos decir que la Navidad debe ser cristocéntrica, cristocéntrica. No puede ser antropocéntrica. ¿Qué es un antropo? Un hombre que va a muchos antros, no, es el ser humano, hombre, antropo, ¿sale? No puede estar girando alrededor de nosotros. Algunas ideas equivocadas de la Navidad. La Navidad son regalos, antropocéntrica. La Navidad es estar con la familia, se oye bien bonito. Y miren que ayer la disfruté a mi familia, pero no es la Navidad. La Navidad es cantar villancicos, no es la Navidad. La Navidad es Cristo. Aquel niño que nació en un pesebre, en un plato para animales, eso es el pesebre. Un plato donde comían los animales. No llegó a un lugar lujoso, porque sí se lo merecía, porque es el Rey de Reyes, señores, señores. Sin embargo, llegó a un lugar más humilde, porque ¿saben qué? ¿Qué es similar ahí? Tu corazón debe ser humilde. Si tu corazón no es humilde, Jesús no puede estar contigo. Porque la humildad dice, reconozco que soy pecador y reconozco que Cristo murió por mí, lo necesito. Tú al pedir a Cristo que entre a tu vida y más bien Él te busca, tú respondes a su llamado y entonces tenemos esa comunión con Dios. Pero ¿qué pasa después de que haya una Navidad en tu corazón? O te pudiste haber tenido una Navidad preciosa, pudiste ir al centro, que los arcos, todo el mundo ya vi sus fotos ahí, en el paseo, ahí en Allende, ahí ves la Navidad. ¡Qué padre! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Solo máximo! Pero si Cristo no nace en tu corazón, de nada va a servir. Toda esa parrafernalia, de nada va a servir. Porque a lo suyo vino, dice la Escritura, Juan 1.12. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Algunos judíos, digo no todos, porque los apóstoles eran judíos, no todos. Pero su pueblo, el llamado pueblo elegido, aún en la actualidad no lo reconocen como el Salvador. De hecho yo ni celebran la Navidad. Muy bien, ahora sí vamos a ver algunos textos. Ahí está en Gálatas 4, del 1 al 7. Vamos a leer por favor, Gálatas, primero, Gálatas 4, del 1 al 4. Y vamos a ver por qué la Navidad es una muestra de amor. ¿Listos? Gálatas 4, del 1 al 4 dice, Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué nos dice? De manera muy resumida, no vamos a ver a detalle los textos. Dice, por la Navidad fuimos libres de la esclavitud de la ley que nos mantenía cautivos a preceptos humanos. Hermanos, gracias a Dios, gracias a Cristo y su sacrificio en la cruz, ya no estamos bajo la ley. ¿La ley qué? La ley mosaica, la ley judía, los seiscientos y tantos preceptos que tienen los judíos, ya no se nos aplican para acercarnos a Dios, para religarnos con Dios, que significa religión, religión. Me religo con Dios por medio de obras humanas. Y aquí Galatas dice que ya no estamos esclavos de la ley. Eso es hermoso, eso es bonito, porque hermanos ya no tenemos que traer nuestro borreguito con el que te encariñaste y órale, a sacrificarlo. Ya no, ya no existe el templo, ya no se puede hacer eso, gracias a Dios por ello. Otro, Galatas 4.7 dice, Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también es heredero de Dios, por medio de Cristo. Por la Navidad fuimos adoptados como hijos de Dios. Es decir, no estamos separados ya de Dios, sino estamos, somos herederos con Cristo. Todo lo que Cristo va a heredar, lo podemos heredar nosotros. Si Cristo no hubiera nacido, esto no pasaría. Estaríamos todavía siendo esclavos de la ley y esclavos de preceptos humanos. Ay, leí el 7, ¿verdad? Más bien el 5 y el 6. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, por esa, por la Navidad, por el hecho de que Cristo haya venido aquí a la tierra, empezó el proceso de salvación culminando en la cruz, terminando en la cruz y culminando con la resurrección. Gracias a Dios por ello. Somos adoptados hijos de Dios. Ahora sí el 4.7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo, por la Navidad, ya no somos esclavos, sino herederos, gracias a Dios. Vean, el esclavo cuando estaba trabajando en una casa, no podía, no podía tener acceso a la herencia del Padre. Porque primero, ¿quién estaban? Los hijos. Los hijos nacidos en su casa. ¿El esclavo qué era? Eso. Tal vez un objeto, un esclavo que no tenía derecho a nada. Pero dice la Palabra de Dios que gracias a Cristo somos herederos con Dios. Ni más, ni menos. Gloria a Dios por eso. Ahora nos vamos a Efesios. A ver, cambiémonos a Efesios. Efesios capítulo 2. Dice el 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ya lo está hablando Él, pasado, en pasado. Gracias al trabajo, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por la Navidad nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos por seguir nuestra vida pasada. Y aquí cabe una reflexión, hermano, hermana. ¿Tu vida ha cambiado? Desde que conociste a Cristo cinco años atrás y desde que conociste a Cristo mínimo dos años para adelante, ¿tu vida ha tenido cambios? ¿Tu vida ha sido transformada? Ahora tienes un nuevo patrón, por así decirlo, que es Dios. Ahora tienes una nueva mente, una nueva meta para seguir adelante, que te la pone Cristo. Si no es así, temo decirte que la Palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, la Navidad no ha llegado a tu vida, ha llegado como un concepto, más no ha llegado como un cambio de vida. Cuando Nicodemo se le acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Es necesario nacer de nuevo. Y aquí está hablando Efesios del nuevo nacimiento. Cuando creemos en Cristo, cuando confiamos en Él, no cabe duda que hay un nuevo nacimiento. No, no, no se puede evitar, no se puede detener, hay un nuevo nacimiento. Y les doy un ejemplo, hoy voy a utilizar un perrito recién nacido. un perrito recién nacido, aunque no le des de comer por una semana, ¿va a crecer? Sí va a crecer, aunque sea poquito, pero va a crecer. Lo ideal es que lo alimentes. el crecimiento no se puede evitar, el nuevo nacimiento en la gente no se puede evitar, porque tiene cambios la vida de esta persona. Y por eso aquí Pablo habla en pasado. Dice, heredados, esta vida fue heredada por nuestra vieja manera manera de vivir. Éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces, era muy necesario que viniera Cristo. Luego dice, el 4 al 6, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero, vean el versículo 4, pero Dios que es rico en qué, en misericordia. Por favor hermanos, si queremos aprender de Dios, aquí hay un atributo de Dios, Dios es misericordioso, sí, no te da lo que mereces, esa es la misericordia. y la gracia te da lo que no te mereces. Entonces, Dios, al ser rico en misericordia, hermanos, debemos de relacionarnos a este Dios de esa manera, en esa riqueza, en misericordia. Porque luego, luego nosotros decimos, ya le falló a Dios, ya, ya, ya no me quiere. No, estás pensando de manera humana. Aquí dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque Él es en su esencia amor. Primera de Juan 4, 8. Dios es amor, dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida. Aún estando muertos en pecados. Pero lo interesante es esto, nos dio vida juntamente con quién? Con Cristo. Entonces, la Navidad vuelve a llamarnos la atención que es Cristo céntrica. La Navidad es Cristo céntrica, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo que nos resucitó? Pues si estamos aquí, ¿verdad? Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No hay mucho tiempo para explicar estos versículos, pero hermanos, para Dios nosotros ya resucitamos. De manera posicional, Dios ya nos resucitó y ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Es interesante que para Dios no hay tiempo. Hay algo que me mata a la cabeza que todavía no sé si lo entendí o no, pero dice para Dios no has nacido, ya naciste y ya estás en el cielo, para Él, no para nosotros. No sé si lo di a entender y… pero Dios en su infinita bondad hace eso con nosotros. Gloria a Dios por eso. Por la Navidad nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús y por la Navidad nos mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el 2.7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿ya habían leído estos textos? ¿Algún día? ¿Ya meditamos en ellos? ¿Ya vieron lo que somos en Cristo? Hermana, ya no le hagas a la muñeca fea. ¿Qué hace la muñeca fea? Sentada en los rincones. ¿Cómo era? Temerosa que alguien la vea. Luego somos cristianos muñecos feos porque creemos que por nuestros actos Dios nos va a amar o nos va a amar menos. No, hermanos. Gracias. Fíjense lo que dice el versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros ¿en dónde? En Cristo Jesús. fíjense que estaba viendo un artículo en Face no voy a decir el autor porque algunos se molestarían aquí y dijo gracias a esta doctrina ahora entendí el sufrimiento y para pronto el autor ¿el autor es el que te quitó el sufrimiento o Cristo Jesús? ¿me explico? o sea la gloria es para Cristo Jesús no para ningún hombre una vez había un predicador llamado D.L. Moody dice que fue el predicador que más le ha hablado a la gente antes del micrófono le habló a millones norteamericano él incluso hay un instituto bíblico en Chicago y una vez él iba caminando en las calles de Chicago y encuentra una persona totalmente ebria borracha y cuanto más tomada y reconoce a Moody y le dice oiga señor Moody tengo que hacer más o menos ¿no? si no como van a creer oiga señor Moody yo soy su convertido y le hace Moody si te creo tú eres mi convertido no el de Cristo porque si fueras convertido de Cristo no estarías así y si tiene razón nosotros no tenemos convertidos no podemos decir yo gané a esa persona para Cristo no señor el que los gana es Dios por medio de Cristo somos instrumentos útiles y a veces inútiles piensen en quien ustedes le hayan hablado que ni pensaban hablarle y le hablaron y se convirtieron fuimos simplemente un instrumento luego nos ha pasado hemos hablado y no es pedrada para nadie pero al que le caiga que le caiga luego los pastores hemos hablado que hacemos una labor pastoral perfecta pum pum visitamos damos dinero te amo me amo nos amamos y todo eso ¿sí? y se van de la iglesia sin decir ni pío ni pío o sea ni siquiera oye pastor me caen gordos ya no me dan dinero yo me voy a otra iglesia ¿no? ni siquiera para eso ¿no? pero eso es algo que al hombre que el hombre busca pero Dios en su infinita bondad va más allá hermano mucho más allá entonces la idea es buscar a Cristo buscar a Cristo en cualquier situación que nosotros nos encontremos nos encontremos no sé si vieron no tienen a nuestro hermano Joe Bowen en en Face ¿no lo tienen? ¿saben lo que le pasó? ¿no? ¿no? le agarró la tormenta en una camioneta rumbo de Kentucky a Monterrey y ahí pone que no no va a llegar a la Navidad pero él y el pastor Luis saludos dicen no importa donde celebremos la Navidad aunque sea en medio de la nada con el frío pero estamos celebrando a Cristo ¡Gloria a Dios por eso! eso es tener los ojos puestos en en Jesús creo que ya llegaron ¿eh? pero pero si tuvieron mucho mucha problema se les quedó la camioneta en el frío que está haciendo ahorita en Estados Unidos ¿no? Don Sadon Berni no pues está bien para poderles ayudar ok hermanos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros repito en Cristo Jesús Cristo lo es todo por eso por eso la Navidad es Cristo que un arbolito está bien un arbolito pero representa a Cristo ¿qué representa la luz? que Cristo es la luz listo ¿qué representa lo verde? pues que Cristo es vida listo ¿qué representa las esferas? pues que Dios es creador pues si son los planetas cada quien le da el significado que quiera si para ti es pagano no comas romeritos porque son de origen pagano no coman pozole ¿saben de dónde viene el pozole? ¿verdad? no lo coman o sea seamos ¿seamos qué? congruentes los que son congruentes no sé dónde vivan no sé ni dónde vivan ¿cómo pueden celebrar? es más lunes dedicado ¿a qué? martes entonces no sé cómo dirán oye nos vemos el mejor usan el el portugués sexta feira ¿no? ¿por qué no pueden decir lunes? porque es la luna martes martes miércoles miércoles y domingo día del Señor dominus por eso hermanos en las nuevas reformas que vamos aquí en la iglesia los que vemos aquí todo el domingo no se rían porque es día del Señor no nomás un ratito fue broma pero por ahí va entre broma y broma muy bien ahí vamos por la navidad somos salvos por su gracia por medio por medio de la fe sin que necesitamos hacer obras hermanos esto es un amén que hasta los de facebook lo digan sale va de nuevo lo oigan sin que necesitemos hacer buenas obras amén amén comieron cenaron o no cenaron y yo creo que bastante bien se les ve muchos están durmiendo le está ganando la cena a ver va de nuevo somos salvos por su gracia por medio de la fe sin que necesitemos hacer buenas obras muy bien hermanos es que en serio este texto y no lo leo porque lo debemos de saber de memoria porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe que es gloriarse creerse acá el papas fritas el mero mero yo hice esto así es dice no, 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 no tú no hiciste nada y para que me entiendan los del Facebook chilangos tú no hiciste nada no hiciste nada hiciste nada ¿sale? y este versículo resalta la Navidad de una manera impresionante ¿a poco no mis hermanos? los que tuvimos una religión en algún tiempo ¿cuál era nuestro pensamiento? para salvarme debo hacer obras debo portarme y bien ¿sí? debo de guardar ciertos lineamientos ¿sí o no? y ahí nos afanábamos y no podíamos y váyanse a tal lugar a estudiar y nomás nomás no nos amanecía y nos cuesta tanto trabajo entender que la gracia de Dios es de ahí viene la palabra gratis gratis a ver ¿quién recibió regalos hoy en la noche o mañana? hoy ¿quién recibió regalos? Lilia varios ¿y quién los va a recibir hoy? ah son gringos adiós los regalos son el 24 en la noche o la madrugada del 25 muy bien fíjense que tontería si hiciéramos esto que te dan el regalo regalo don no que sea un don yo sino el don lo recibes y el que te lo otorga te dice son 500 pesos son 500 pesos ¿qué haces? te lo regalo digo te lo no te lo regalo son 500 pesos se lo vuelves a cobrar ¿eso es regalo? no es regalo entonces si Dios nos salvó no por obras y yo quiero hacer obras para salvarme ¿es un regalo? no es pisotear la sangre de Cristo es pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz si yo quiero hacer buenas obras para salvarme porque tú dices ay no el sacrificio de Cristo no fue suficiente ¿no fue suficiente? no has leído no has entendido la esencia del Evangelio que Cristo sufrió lo indecible para llevarnos a Dios ya vieron porque es importante la Navidad porque sin ese nacimiento Cristo no hubiera crecido no hubiera hecho un ministerio no hubiera predicado no lo hubieran crucificado sepultado y resucitado y luego ascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre nos está esperando y algunos dicen que ya estamos allá puede ser porque para Dios no hay tiempo muy bien gracias a Dios por esta por su palabra luego dice por la Navidad Dios nos ha capacitado para hacer buenas obras de acuerdo a la voluntad de Dios somos salvos para buenas obras mas no para hacer obras a ver a ver este trabalenguas ¿qué pasa con este trabalenguas? nosotros por ningún motivo por ningún motivo por muchas obras que hagamos vamos a quitarnos un ápice un gramo un grado de pecado porque el pecado es el que me condena ¿quién hizo toda la obra? Dios tuvo que encarnarse enviando a su único Hijo a la tierra para que Él viviera una vida perfecta y sin embargo lo crucificaron por amor a ti y por amor a mí luego entonces yo al creer en Cristo al confiar en Él como mi Salvador yo ya estoy capacitado para hacer buenas obras pero esas buenas obras Dios te dice cuáles deben de ser ¿me explico? no es pasar a la viejita en el semáforo parte de eso pero no necesariamente como los Boy Scouts Dios te dice estas son las buenas obras que quiero que andes y Dios nos los marca en su palabra por eso estudiamos la palabra de Dios para saber cuáles son esas obras conclusión porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces ¿Dios nos ama? sí sí pero no porque digas ay Dios me ama voy a hacer lo que yo quiera no antes de creer en Cristo somos enemigos de Dios pero no porque somos enemigos de Dios Dios no nos ama ¿me explico? acuérdense del ejemplo de sus hijos hijos míos lo que hicieron y aún así les das de comer algunos las han dejado sin comida y bien merecido pero para el otro día ay mi hijita come porque así somos entonces la Navidad es amor más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros vean que belleza de texto más Dios muestra muestra ¿cómo lo mostró? llevando un niño en un pesebre cuidándolo ese niño no pecó y dio su vida por ti por mí ¿hay alguna muestra de amor más grande que esa? no más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores ahí está Cristo murió por nosotros el mismo Señor Jesucristo dijo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento sino a qué o sea ¿a quién? a todos a todos no hay justo ni a un uno a todos Jesús nos vino a buscar hermano a ver a ver quédate con esa reflexión por favor y cuando llegue el coco ahí a tu ¿saben quién es el coco? el que te espanta el que te asusta el no sé los jóvenes ¿cómo le llevan ahora? el muerto ok acuérdense acuérdense de esto le interesas tanto a Dios tanto tanto que si hubiera habido un hombre por el cual salvarse Cristo hubiera venido uno no te sientes privilegiado no te sientes y no necesariamente sentimiento pero pues bueno tener los sentimientos no te sientes que Dios hizo una gran obra para venirte a salvar entonces haz este análisis hermano cuando te sientas solo triste acongojado flaco jeroso cansado y sin ilusiones di Cristo murió por mí valgo su sangre y su sacrificio si le importo a alguien ese alguien es Cristo aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo esto Dios estará conmigo así que mis hermanos la Navidad tiene un trasfondo de muestra de amor increíble aplicación recordemos a Jesús no solo en la Navidad sino en cada instante de nuestra vida porque otro otro extremo de la Navidad es el mercantilismo la comercialización vayan a a tiendas departamentales grandes y ya te van a decir que viene y ahorita están que las roscas y ahí están las roscas de Reyes gracias Jaime por invitar y luego de la rosca que va a venir los corazoncitos ay que tiernos San Valentín tamales la cande bien fíjense y quien quien no lo recuerda fíjense pues quien no lo recuerda los comerciantes y luego que viene el 14 de febrero y luego el cumpleaños de todos los de enero a mayo así es hermanos Cristo es de diario no de una noche y porque es de diario porque ni conocemos el día y si lo celebramos diario un día le vamos a atinar es como un reloj que no sirve va a dar la hora al menos dos veces al día bien ya vieron mis hermanos entonces recordemos a Jesús no solo en la navidad sino en cada instante de nuestra vida y entonces podemos decir feliz navidad feliz navidad y y y otro y otra otra cosa que hacen los comerciantes es un personaje gordo barbudo y barrigón con balalaica canta esta canción si jo 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 se acuerdan y otra vez la comercialización en México tenemos un grave problema damos juguetes ¿cuándo? el 25 y el 6 de enero así que futuros papás váyanse preparando para hacer su ronchita para esas dos esas dos celebraciones pero mientras sigamos celebrando a nuestro Señor a nuestro Señor Jesucristo entonces hermanos yo les invito a que hagamos una oración para terminar dándole gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar aquí juntos oremos gracias a Dios